Dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis, que hay rescisión, que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. Quieren, hasta que no pasemos bien el verano, que se vayan a hacer puñetas, vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro. Pues me hubiera gustado preguntarle a Pepe a quién se refería exactamente con eso de que nos quieren robar, quiénes son los que nos quieren robar y a quién le pertenece el verano igualmente, ¿verdad? Pero bueno, es muy curioso e interesante. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Vamos a hablar de crisis, de la crisis supuestamente que viene, el hecho de que en nuestro país siempre negamos las crisis, siempre negamos los problemas gordos, hasta que nos topamos con ellos, que nos chocamos encima. El otro día estaba dándole vueltas a la cabeza, en el año 81, en España hubo un problema gravísimo, con una intoxicación, con el asunto de la colza, el aceite de colza. Un aceite, por cierto, que se está tomando y se toma con mucha asiduidad en otros países europeos, como Alemania o como Francia, como alternativa al aceite de girasol o del aceite de oliva, que es el que tomamos en España. Pero en España no hay quien se tome o quien pueda comprar una botella de aceite de colza. Los más jóvenes no tendréis ni idea de qué estoy hablando, pero bueno, en España hubo una intoxicación gravísima con un tipo de aceite que es muy saludable y un ministro salió en un momento dado a decir que esto del aceite de colza era un bichito que si le dabas un empujoncillo se caía de una mesa y se moría. Algo así fue la frase. No muchos años después, bueno, unos cuantos años después, tuvimos la maravillosa también, fantástica frase del que entonces era ministro Mariano Rajoy, luego presidente del Estado, con aquello de la crisis del Prestige. El petrolero que se partió en dos en medio del Atlántico y no sabían muy bien qué hacer con él, si dejarlo que se hundiera allí o traerlo a puerto. Y nos contaba que del barco, bajo el agua, salían como unos hilillos así como de plastilina, que era una forma bastante curiosa, bueno, pues de hablar de una crisis medioambiental tremenda. Y yendo un poquito más allá, no mucho más allá, nuestro querido también José Luis Rodríguez Zapatero, campeón de los campeones entre las economías mundiales, íbamos a superar en renta per cápita en la década de los 10 a Alemania, nada menos. Si estábamos en la Champions, nótese que estábamos en la Champions, no en la Champions League de la economía, estuvieron negando la crisis económica hasta que nos dio de bruces casi con toda la fuerza dos años después, cuando en el resto de estados, en el resto de países ya estaban saliendo de ella. Total, que en España lo peor de la crisis económica provocada en los Estados Unidos en el año 8 se vivió entre más o menos el año 12, 12, 13 en este país, como cinco años más tarde, como las olas, el efecto domino de un tsunami. Pues, como digo, en España somos siempre muy proclives y muy dados a negar todos los problemas y todas las crisis que nos suceden. De tal manera que en este vídeo, bueno, pues te voy a dar unos cuantos datos y argumentos para que pienses un poquito y tú mismo sepas si es que viene una crisis gravísima, galopante, o si es que en algún momento hemos salido de las crisis. Hay una frase muy interesante y muy curiosa, y esto ya es una anécdota personal, que decía Rockefeller, es la típica frase que no se sabe muy bien si la atribuye a Rockefeller, hay quien dice que no lo dijo él, pero lo dijo hace ya un porrón de años y es esa frase de que cuando mi limpiabotas me habla de comprar acciones, vendo todas las acciones que tengo. Es una frase clásica del mundo de la inversión en bolsa, de la especulación en bolsa. Y os tengo que contar que hace poco menos de un año, en las fiestas populares de un pueblo, yo estaba tomando algo con un grupo de amigos, un montón de ambiente, fiesta, jolgorio alrededor, y una de las personas que estaba allí con nosotros, que era un vendedor ambulante, pues me puse a hablar con él, a preguntarle, a charlar lo típico, y esa persona fue derivando la conversación hacia las criptomonedas y comenzó a darme lo que se acabó convirtiendo en la típica chapa sobre la inversión de criptomonedas. Yo vi dos pasos atrás y vi allí cómo se formó una conversación, discusión más bien a voces, entre los escépticos y los creyentes en las criptomonedas. Entonces, según veía aquel partido de tenis del que yo había dado un pasito atrás para verlo desde la distancia, pues me vino la frase de Rockefeller a la cabeza. Estábamos llegando a un término con toda mi admiración, respeto, por supuesto, no estoy menospreciando ni poniendo a la altura de un limpia botas un vendedor ambulante, pero una persona que va por ahí deambulando, comprando y vendiendo ropa o fruta o cualquier producto al personal, pues me llamaba muchísimo la atención cómo se había montado todo un sistema de estudio y de inversión en las criptomonedas. Y claro, después ha pasado todo lo que ha pasado, ¿no? Y es inevitable que te venga la frase de Rockefeller a la cabeza. Y este es uno de los problemas, este es uno de los problemas por los que tenemos una crisis muy importante. Estuve, no hace mucho, en un evento en el que el prestigiosísimo economista, que sale muchas veces entre los candidatos al premio Nobel, Xavier Martí y Sala, el señor que conocerás por llevar chaquetitas de colores, pues explicaba los motivos de la inflación que tenemos ahora mismo. Y la inflación que tenemos ahora mismo se nos ha olvidado muy rápido, parece que estamos en una crisis gravísima, con el tema de la subida de precios, pero el problema de la subida de precios que tenemos está derivado directamente de un problema, de un desequilibrio entre la demanda y la oferta. Es decir, después del parón de la economía, después de que las máquinas más grandes y pesadas de la economía funcionaran al ralentío, se detuvieran por culpa de la pandemia, esta reactivación de la economía, nos hemos dado cuenta, nos ha mostrado todos los parches y todas las cosas que estaban mal en una economía desequilibradamente globalizada, y de repente se nos ha hecho una indigestión tremenda que la economía empezara a tomar la velocidad de crucero necesaria para poder atender la demanda que estaba empezando a florecer según íbamos saliendo de lo peor de la pandemia, que no era tanto al final una cuestión, podríamos decir, sanitaria, sino una cuestión de a qué ritmo podía trabajar la economía en relación a las restricciones que tenía cada estado, porque bien es libre cada estado de tomar la decisión que quiera respecto a cómo funciona su economía o cuánto la frenas, en algunos sitios no se ha frenado nada, en otros sitios se ha frenado todo, pero en definitiva, en general, hubo un parón muy grande, y esa reactivación y ese problema que teníamos no era un problema de falta de dinero, al revés, era un problema de que no podíamos gastar todo lo que queríamos gastar como economía en general, tanto como particulares, como empresas, etc., y por eso los precios se dispararon hacia arriba. ¿Y qué tiene que ver esto con que un vendedor ambulante compre criptomonedas? Bueno, pues que vinculado a esto son dos problemas distintos. El primero de todos es que hemos tenido acceso a muchísimo dinero barato en la última década, precisamente porque venimos de la crisis gorda, de la crisis de las hipotecas subprime, que acabó tirando abajo la economía de muchísimos lugares, y hemos estado disponiendo de una especie de casino virtual al que muchísima gente se ha apuntado para comprar y especular con cualquier cosa, porque el dinero estaba muy barato, aquel que tiene la posibilidad de acceder al dinero, si el dinero está barato, más personas a nivel mundial hay con capacidad para acceder al dinero. ¿Y qué se hace con ese dinero? ¿Se emprenden empresas nuevas? ¿Se compra maquinaria pesadísima y complejísima para intentar crear un negocio? ¿Se contratan a 50 empleados para intentar desarrollar una startup? Bueno, pues eso lo hacen unos pocos, pero la inmensa mayoría lo que hacen con su excedente de dinero es llevarlo a la bolsa, es llevarlo a comprar criptomonedas, es llevarlo a aquellos lugares que son más lucrativos en lo que se refiere al retorno que tenemos. Y esto se había acabado convirtiendo en un gigantesco casino mundial, en un gigantesco casino global con barra libre de dinero, en el que había muchas cosas que se habían inflado, incluidas, como digo, las acciones de la bolsa y de las startups, y a la que esta burbuja gigante se ha pinchado, pues hemos visto como todas esas empresas tecnológicas con esas previsiones de crecimiento de empleados y de mercado tan locas han tenido un bajón tremendo, un martillazo brutal en lo que se refiere al valor de sus acciones, al valor virtual de esas empresas, e igualmente nuevos sistemas o medios de inversión directa o indirecta como son las criptomonedas se han visto afectadas igualmente en la misma manera. Y vinculado a eso está el problema de que reactivada la economía después del parón del coronavirus, que paró, estábamos llegando ya a los puntos en los que nuestra economía iba a igualar en PIB el punto en el que estábamos antes de que el mundo se detuviera en el año 2008. Y entonces viene el martillazo de la crisis pandémica. Y a continuación se reactiva la economía, pero la base de producción de la economía no está preparada ni disponible con la velocidad que el mercado requiere para crecer y ese desajuste hace que los precios empiecen a crecer de una manera loca. Entonces a continuación, cuando esto parece que se está arreglando, pues estalla la guerra, la invasión más bien dicho, no hay ninguna guerra, puesto que no ha habido en ningún caso una declaración de guerra ni por parte de Rusia ni por parte de Ucrania. Y lo que sucede, pues es que de nuevo las materias primas, de nuevo la energía, debido a la pinza que están haciendo China y Rusia, pues comienzan a revalorizarse de una manera loca hasta el punto que tenemos ahora. Bien, dicho todo esto, la situación que tenemos ahora mismo, y es muy curioso e interesante si volvemos a trasladarla a España, es que en España hemos sido el país que más ha tardado en salir de la crisis anterior. Somos el país que más PIB ha perdido de toda Europa durante el parón del coronavirus y uno de los países que más PIB ha perdido con mucha diferencia de todo el planeta Tierra. Y ahora somos uno de los países que se está recuperando de una manera más lenta. Solo hay tres países en Europa que no han llegado a recuperarse igual que estaban antes de la crisis del COVID, más o menos, que son España, Alemania y Eslovaquia. Y estos tres países, que son, bueno, pues más o menos importantes, han quedado totalmente en el vagón de cola por todas las circunstancias. Alemania tiene un problema muy importante con el asunto de la energía y también con toda la exposición a la industria automovilística y el caso de Eslovaquia lo conozco un poco menos. Pero con todo este historial que tenemos en España, en el que siempre negamos las crisis hasta que nos estallan en las narices, tenemos ahora un ecosistema completamente hostil y en el que, como digo, estamos completamente machacados por la pinza alemana y también, en cierta medida y entre comillas, por la propia pinza que nos hemos creado nosotros mismos con el asunto del gas y Argelia. En un contexto en el que, como sabéis, el dólar ha llevado a una apreciación tremenda en los últimos meses, en las últimas semanas, que ha hecho que se ponga en paridad con el euro. ¿Y esto por qué es un problema? Bueno, pues es un problema por muchos motivos, pero la tormenta perfecta es con el asunto de la energía. Porque es que resulta que, fíjate tú, casualmente esta subida de los tipos de interés de la FED y que ha hecho que, entre otros motivos, el dólar se aprecie mucho, nos pilla en un momento en el que somos más dependientes que nunca de la energía que nos vende los Estados Unidos de América a Europa para poder seguir aquí manteniendo nuestro nivel de vida y nuestro nivel de economía. Le compramos a Estados Unidos más petróleo que nunca, son la primera potencia mundial, y le compramos a Estados Unidos especialmente más gas que nunca, son la primera potencia mundial. Y ese gas y ese petróleo que le compramos a los Estados Unidos de América son mucho más caros de lo que veníamos comprando a otros países pues que nos cobraban mucho menos, como puede ser Argelia o como puede ser la mismísima Rusia. Y precisamente esta dependencia de la economía alemana es uno de los motivos por los que a mí me hace ser muy pesimista, pero no con la vista puesta al año 2023, sino siempre. Y la tesis de este vídeo y mi posición es que te olvides de una vez de la posible crisis y lo posible mal que vamos a estar este invierno o el año que viene, porque es que no vamos a dejar nunca de tener alguna crisis sobre nuestra cabeza. Además, vivimos en un tipo de economía que se ha virtualizado cada vez más y en el que hay más movimientos económicos puramente especulativos y movimientos económicos que no son para nada productivos. Con lo cual las crisis se virtualizan y se aceleran, tanto para la entrada como la salida. La europeización de España tiene una trampa grandísima. Aquí cuando preguntas a la gente, todo el mundo es el más europeo del mundo, pero ¿por qué? Porque en general tenemos la percepción, la visión de que Europa es una especie de barra libre de dinero que nos ha traído muchas ayudas y muchas infraestructuras. Tenemos las mejores infraestructuras de carreteras y de ferrocarriles de toda Europa. Pero alguien piensa que esto es gratis. Esto no es gratis y esto va a cambiar mucho en los próximos años. E incluso en los fondos de recuperación que la propia Unión Europea manda hacia España con motivo de la pandemia y de que nuestra economía ha sido una de las más afectadas y la Unión Europea no se puede permitir que una de las grandes economías de la Unión Europea caiga o se vaya atrás, no tiene un coste gratuito, ni al revés. No tiene un coste gratuito, pero es que es mucho peor que eso. Te voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es que en España se han comprado, aprovechando la cumbre de la OTAN, nada menos que 20 cazas Eurofighter, que son muy necesarios para nuestro país para poderlo defender bien. En Canarias hay unos aviones F-18 que por lo visto se caen a cachos de lo viejo que están, como pasaba antiguamente con los Mirage franceses. Y la cuestión es que hemos comprado 20 Eurofighters que nos van a costar unos cuantos miles de millones de euros. Y España forma parte del consorcio de Eurofighter, por lo tanto una parte del desarrollo del avión se hace en este país. Pero ¿sabíais que muchas de las tecnologías que tienen los aviones Eurofighter y que se pueden ensamblar aquí en las plantas de Airbus se tienen que comprar a Francia y Alemania, que son los países que tienen las tecnologías bases más potentes? ¿Y sabéis con qué dinero se va a comprar esos aviones o se compran muchos de los proyectos de desarrollo que se hacen aquí en España? Pues sí, con el dinero que la Unión Europea nos entrega al país para que nosotros luego se lo devolvamos a la Unión Europea en forma de pedidos. Y de esa manera muchas de las ayudas que nos llegan de Europa nosotros se las acabamos devolviendo sin que tú te enteres para nada de que esto está sucediendo. Y te voy a poner un segundo ejemplo más por lo que a mí ya hablar de crisis en España me parece un chiste y es el asunto de la pirámide económica y de la pirámide de edad que tenemos en nuestro país. Desde el año 2008 hasta el año 2022 las pensiones se han revalorizado en España casi la mitad, algo más del 40%, mientras que los salarios para las personas jóvenes apenas sí se han revalorizado. De hecho hay algunos segmentos de población, los más jóvenes, los primeros que entran a trabajar entre los 18 y los 24 años más o menos que ganaban más dinero en el año 2008 que en el año 2022 y entre los 24 y los 35 años el aumento de salarios está en torno al 3-4%. 3-4% en el mejor de los casos cuando no 0 o menos 3 frente a 40%. Estamos en un sistema económico que es incapaz de generar un ecosistema para que las personas jóvenes se puedan incorporar al mercado laboral con unas condiciones mínimas mientras no paramos de cebar y cebar y cebar las pensiones, lo cual está muy bien, pero básicamente lo que estamos haciendo es una economía sin relevo y aplicando una especie de huida hacia adelante que en algún momento se va a romper y se va a quebrar teniendo en cuenta que cada vez hay menos personas jóvenes el problema es doble. Cada vez menos personas jóvenes, cada vez peores salarios para las personas jóvenes. Y con esta generación y con estas personas pretendemos sostener un sistema de pensiones que es absolutamente inquebrantable y España ya sería un país quebrado socialmente si no fuera porque evidentemente estos pensionistas hacen una redistribución, hacen como de un segundo Estado haciendo una redistribución hacia los hijos de la riqueza que les entra por las pensiones. Así que estamos hablando de un Estado, y aquí quería llegar, estamos hablando de un Estado y lo estamos viendo con las ayudas milmillonarias que llegan de la Unión Europea que ni siquiera tiene un tejido productivo y empresarial capaz de poder absorber esas ayudas de una manera sostenible y de una manera equilibrada para poder generar crecimiento, palanca de crecimiento a través de las ayudas que llegan. Es como si tu cuerpo solamente pudiera ingerir de golpe medio litro de agua y de repente le lleguen 50 litros de agua que tiene que engullir. ¿Qué es lo que pasa si te metes 50 litros de agua con un caño muy grande a través de la boca? ¿Que te va a salir todo de la boca que lo vas a expulsar? Pues exactamente eso es lo que está pasando con la economía española, con todas las ayudas que nos está dando, ni siquiera somos capaces de generar proyectos interesantes, sostenibles y que tengan un futuro, que tengan una recorrencia en el futuro, porque entre otras cosas, en todo el planeta Tierra, de cada 100 empresas que se crean entre el 80 y el 85% a los dos años, se han ido al garete. Así que todo esto es eso, es intentar llenar un vaso con una manguera a alta presión en la que del poco agua, el poco dinero que se queda dentro del vaso, la Unión Europea se va a cobrar su parte, puesto que ellos, por supuesto, no quieren perder. Y esta sobredependencia que tenemos de los países más potentes de la Unión Europea nos ha llevado ahora también a que con el asunto de la crisis energética, que está provocada esencialmente porque Alemania, si España es demasiado grande para caer, imagínate Alemania, ahora va a necesitar toda energía, todo el gas del mundo, que precisamente el mejor lugar de toda Europa para tenerlo, de Chiripa, somos nosotros, porque algunas cosas hemos hecho bien, tenemos muchas estaciones regasificadoras y teníamos un excelente caño que nos venía de Argelia, del que ahora viene menos gas que además vamos a repartir. Otros países de la Unión Europea ya están creando planes de contingencia para la crisis energética que viene para este invierno y en España todavía no nos han dicho nada, simplemente que vamos a tener que ahorrar y etcétera, pero no tenemos ningún plan de crisis todavía, entre otras cosas, porque estamos menos expuestos. Pero llegará, y llegará como siempre en el último minuto para contárnoslo y veremos a ver qué es lo que ocurre, puesto que además nos llenamos la boca, y ahora hablo a nivel europeo, de paneuropeísmo, pero España ha estado siempre marginada energéticamente respecto al centro de Europa, puesto que toda Europa ha estado mirando a Rusia y no hacia España barra África. Y esto empieza por contar a través de los perineos, empieza a contar también por los franceses, de los que en otro vídeo deberíamos de hablar, puesto que son materia aparte. Así que, queridos amigos, estamos viviendo ahora mismo sobre una crisis energética muy importante. España es muy dependiente energéticamente del exterior, aunque estamos más librados por nuestra posición geográfica. Estamos viviendo una crisis de economía digital en la que se ha acabado el dinero barato y en la que también muchos servicios económicos se han digitalizado o están controlados por máquinas, por robots, qué decir, de lo que está pasando la sangría, por ejemplo, en la banca tradicional y que va a llegar a otros muchos más sectores, crisis energética, crisis de economía digital, crisis de soberanía económica, que es una crisis de la que hablamos muy poco. Y sobre todas estas crisis, lo que yo te propongo es que te olvides un poquito de todo esto y, como digo, en lugar de estar muy pendiente de qué es lo que pasa y de las noticias y demás, pues que tengas una información de contexto y que intentes cambiar lo que está más cerca de ti y tienes posibilidad de tocar y que tomes la iniciativa para ver de qué manera tú puedes mejorar el entorno, el ecosistema social y económico en el que vives y te alejes un poco de todo este ruido porque todas estas crisis, sean unas o sean otras, van a estar conviviendo con nosotros a lo largo y ancho de la historia en los tiempos que nos ha tocado vivir. Ya sabéis que en muchos idiomas crisis es oportunidad. Cuanto antes nos mentalicemos de que es así, antes saldremos de situaciones negativas, devastadoras incluso, pero especialmente y por encima de todo, a mí lo que más me preocupa es esa crisis mental por la que pensemos o tengamos que pensar que todo nos tiene que venir dado e igualmente también porque nos dejemos ganar por el derrotismo. No, todo esto simplemente es ponerte en la posición, en una posición realista, en la casilla de salida para a partir de ahí empezar a navegar. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente viaje aquí en el Cascarón de Nueve. Hasta luego.